No intentes darme celos, si sé que no te va Me lo han dicho tus ojos, cuando te vi con él Me estás desafiando, ya quieres ser el infiel Provocas mil encuentros, por verme ya lo sé Quizás fuiste muy lejos, casarte para qué Si siempre estás conmigo, y nunca estás con él Pero te pido un favor, que cuando hagamos el amor Nunca digas mi nombre, porque al fin y al cabo hoy Yo soy tu amante, y él es tu hombre Me estás desafiando, ya quieres ser el infiel Provocas mil encuentros, por verme ya lo sé Escúchame al oído, me atraes más con él Tal vez debí quedarme, quizás me equivoqué Pero te pido un favor, que cuando hagamos el amor Nunca digas mi nombre, porque al fin y al cabo hoy Yo soy tu amante, yo soy tu amante Pero te pido un favor, que cuando hagamos el amor Nunca digas mi nombre, porque al fin y al cabo hoy Yo soy tu amante, yo soy tu amante Y él, él es tu hombre Y él, él es tu hombre No, no yo soy tu amante Él es tu que…? Gracias.